La tecnología avanza a pasos agigantados. Los sistemas para agilizar los procesos de producción están en auge. La sociedad cada día demanda bienes y servicios de alta calidad y la industria debe adaptarse a estos requerimientos. Es por ello que en el contexto del desarrollo industrial hoy conoceremos a la gente de Módulo Venezuela. Un grupo empresarial venezolano que día a día lucha por llevar productos de alta calidad al mercado venezolano y latinoamericano. ProModul Solution es una fábrica de muebles modulares hechos en Venezuela con capital humano venezolano y que busca internacionalizarse ahora con su marca duplo mobiliario que es de excelente calidad con muebles de cocina listos para armar. Creo que en Módulo nace la idea justo con la oleada de llegadas de cocinas italianas aquí al mercado venezolano, cocinas modulares. Y en ese momento mi socio y yo éramos profesores de un instituto de diseño y comenzamos con la idea de desarrollar una cocina que fuera con unos costos accesibles. Entonces traímos la primera línea de producción y empezamos a hacer mobiliario adaptándonos a la tecnología. O sea tratar de aprender a usar la tecnología bien, muy bien, hacer cocinas de alta calidad. Y después fuimos evolucionando a hacer cocinas, masificando el producto y tratando de empacarlo en caja que ha sido lo más difícil. O sea llevarlo de cocina, módulos de cocina desarmados en caja. Estas líneas no necesitan un carpintero, son jóvenes donde nosotros los vamos formando internamente bajo cursos internos. Lo único que tienen que saber manejar es un window. Tenemos una línea que son baños, closet, cocina, nos hemos especializado mucho en cocina. Y esto es una fábrica CNC completamente. Es una línea computarizada, todo se maneja bajo software distintos por cada puesto de trabajo. Tenemos varios puestos de trabajo que son seccionadoras, que es la primera máquina que recibe todos los módulos que se van a cortar en el día. Y esta genera una optimización que genera unos cortes. Y esos cortes van luego etiquetados con un código de barro. Esto a su vez pasa a un proceso que es enchapado de canto. Que es uno de los fuertes que tenemos, es un enchapado de canto a 200 grados centígrados. Con un polímero que evita que sea permeable por el agua de los tableros. Luego pasa a un proceso que es de perforación, que es todo el maquinado. Le decimos un centro de trabajo de maquinado. Donde hacemos todas las perforaciones necesarias para el ensamblado de este mueble. Este pasa a un departamento que es de revisión y limpieza. Y pasa a un departamento que es nuestro segundo almacén, que es productos semielaborados. Luego que esté allí, es un producto que está calificado para ser empacado. Viene un proceso que es de empaque bajo listado de necesidades para otro almacén que tenemos que es de productos terminados. Y lo que mantenemos son tres niveles de almacén, los cuales son materia prima, productos semielaborados y productos terminados ya listos para entregar al cliente. Una vez que aprendimos a hacer buenas cocinas de muy buena calidad, nos enfocamos en hacerlas hacia el entorno de mercado que había en Venezuela. Y que había estado cambiando todo este tiempo. Entonces, innovamos en perfiles de aluminio con matrices propias hechas aquí en Venezuela. Innovamos en el chasis de los muebles, las carcasas, también con perfiles de aluminio. Y bueno, que tiene una cantidad de ventajas que los muebles, inclusive importados, no las tienen. Hacemos un desarrollo de diseño de los muebles. Tenemos una estructura de aluminio. No la tiene ningún mueble a nivel mundial. El perfil de aluminio que hace la estructura es destruido por nosotros en Venezuela y es adaptado a estos muebles. Aparte la versatilidad y el diseño de toda esta gama de módulos que tenemos para ofrecerle a los clientes. Nuestros módulos no están ni ranulados. No pierden la estructura porque jamás tocas el perfil de aluminio. Y esto hace que el mueble sea mucho más duradero. No lo ha hecho nadie a nivel mundial. Nosotros fuimos docentes a nivel de diseño industrial, cosa que nos facilita estos talleres que generamos internamente y externos. Estos talleres son generados en módulos. No son talleres adquiridos por un libro o por una práctica externa. La ventaja de nuestro producto es que son fáciles de armar. Vienen con todo su instructivo armado. Lo tienes a disposición inmediata. Y tienes ventaja que al venir en caja desarmado lo puedes llevar en tu propio vehículo. Es fácil de maniobrar en tu casa. Lo puedes subir por un ascensor, unas escaleras. Lo puedes almacenar si no lo vas a instalar inmediatamente. Lo puedes almacenar. Esas son ventajas que no las tiene otro tipo de producto en el mercado venezolano. La ventaja de nuestro producto, primero es un nivel de costo. Somos mucho más baratos que un carpintero artesanal. Esto es por la tecnología que tenemos, que contamos y por el volumen que manejamos. Otra de las ventajas es que lo puedes armar tú mismo. Eso te baja los costos y la rapidez de ensamblaje son mucho más rápidas que una cocina artesanal. Posteriormente, abrimos una ventana a exportar. Hoy por hoy tenemos la capacidad de estar metidos en Colombia, en México, Brasil. Decidimos traernos una segunda línea donde aumentamos una capacidad de 2.600 a 8.000 muebles mensuales. Esto nos da una capacidad de surtir el mercado a nuestras grandes distribuidoras que están en Venezuela e irnos un poco afuera e incursionar en el mundo fuera de Venezuela. Es un aporte de Venezuela para el mundo. Aparte del desarrollo del perfil en la destrucción del aluminio en Venezuela. Bajo esta evolución y con la segunda línea que tenemos y esta capacidad de producción que tenemos, volvemos a bajar costos y entramos en Colombia, México y Brasil. Y parece mentira. Antes de decirlo era un sueño. El que tú vendieras un mueble, exportaron un mueble a Colombia. Colombia es un país que toda la vida ha sido fabricante de muebles y de tableros. Y hoy por hoy somos más competitivos que ellos. Desde acá, de Venezuela. Eso es un sueño de verdad para nosotros sacar un mueble hecho en Venezuela hacia afuera del mundo. Todo aquel que quiera emprender un negocio nuevo, bueno, tiene que perseguir sus objetivos. Soñar, soñar mucho y hacerlo realidad. Creer en el país y ver que las cosas se pueden hacer realidad. Soñamos con ser los mejores fabricantes de muebles en Venezuela. Lo logramos y queremos ir afuera ahora. Venezuela está lleno de muchas oportunidades como pocos países en el mundo. Yo creo que hemos viajado y hemos estado afuera incursionando en esto del mobiliario todas nuestras vidas. Yo creo que Venezuela es un gran país y seguimos creyendo en él. Les deseamos mucho éxito en su incursión en el mercado internacional con estos productos 100% venezolanos.